Muy buenos días, bienvenido, Independiente, respaldado por el Ecuador, ¿sí o no? Totalmente, totalmente. Bien amigos, en las finales no se juega con cédula, y no solo lo corrobora Independiente, sino San Paulo. Independiente poniendo en la cancha a Pellerano como su líder, con 40 años de edad, y San Paulo, al central, Miranda, con 39 años de edad, ambos con mayor edad que el técnico de Independiente, Anselmi, que tiene 36 años. Vamos con la información desde Córdoba, Argentina. En Independiente del Valle, labora en forma diferenciada el ariete Lautaro Díaz. Aún no existe certeza que pudiera ser parte de la nómina contra Sao Paulo. Luis Segovia, de la final por Copa Sudamericana, expone. Es algo único, cada final es algo diferente, así que nada, estamos concentrados en lo que va a ser el partido. Muy difícil, un rival que si le dejas jugar te va a generar mucho peligro, entonces nosotros, bueno, estamos enfocados en tratar de presionar. El zaguero abre opinión acerca del antagonista brasileño. Es un equipo de gran historia, ¿no? Ya lo dijiste, Norgero Sen, y creo que como jugador lo conoces, sabes, lo que fue un gran portero con mucho gol, y bueno, lo vi mucho cuando era muy chico. Sao Paulo, como lo dije por ahí igual antes, en una nota, si lo dejas jugar te va a generar mucho peligro. Los rayados a 90 minutos de la gloria. Patricio Palau, TC Deportes.